Bueno, ayer muchos miraban al cielo y no por la lluvia, sino por un efecto que había en el cielo que muchos decían, ¿qué será? ¿no es cierto? Una luz verde, sí, ahí la estamos viendo. Mirá, esta es la imagen de lo que sucedía en la tarde-noche de ayer, una misteriosa luz verde. Hay una teoría, desde bien temprano parece que tienen una teoría o no llegaron a descifrar qué es. Perdone que lo moleste, venga un poco para acá si no nos mojamos. No, escúcheme, porque empezó a llover, ¿vió la luz? ¿La luz? La luz, sí. No, 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 me están cambiando, escúcheme, estamos hablando de la luz que supuestamente vio todo el mundo, una luz verde. No, no la vi, no, no. ¿No la vio? ¿Nadie le comentó nada? No, no, la verdad que no. Qué bacana. Bueno, vamos a preguntarle al muchacho a ver si la vio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Vio la luz? La verde. Sí, la verde. ¿Y? ¿La viste vos? Sí. ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa. ¿En qué lugar? En Quilmes. Ah, claro, porque en Quilmes se vio. ¿Y? No son los bosteros que están buscando otro planeta para irse a vivir. No. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hacen falta el quitar. Vuela. Nadie encontró la clima. Vuela, vuela. Creo que fue un espectáculo, River. La gente, el público, el entorno, el estadio. Qué diferentes somos a los bosteros, ¿eh? Terrible. Vuela, vuela. No te hace falta el quitar. Vuela. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela.